Mide unos 60 metros y para ganarse la vida en Honduras, corre por el campo de fútbol detrás de 22 hombres durante una hora y media, impartiendo justicia con dos tarjetas y un silbato. Es Melisa Borjas, una hondureña de 32 años, licenciada en Banca y Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero dedicada 100% a la carrera que abrazo con pasión, la de árbitro central de fútbol. Melisa es una de las cinco árbitras hondureñas, dos centrales y tres auxiliares, con gafete de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, lo que se ha ganado sabiendo impartir justicia en los estadios con carácter y personalidad, aunque en competiciones internacionales solamente dirigen partidos de mujeres. Igual, igual, árbitra central, nada más que con FIFA solo oficio a mujeres, solo es acá en Honduras que como no tenemos una liga femenina profesional, pues yo no puedo oficiarle a mujeres, entonces acá solamente oficio a hombres. Su carrera ha transcurrido, dice, en una época en la que el machismo, al menos en el fútbol, se ha ido reduciendo poco a poco. La verdad, yo no tuve las complicaciones que tuvieron algunas compañeras antes de que yo iniciara en el arbitraje. Estoy hablando de los años 90, 2000 para acá. Ellas sí sufrieron, fue muy marcado el machismo. Sin embargo, abrirse campo como árbitro no ha sido nada fácil para Melisa, quien en el fútbol local en 2016 solamente ejerció en un partido. En 2018 le pasó lo mismo, pero este año lo ha hecho ya en cuatro. Y además está designada para participar en el Mundial de Francia, que será el segundo a nivel mayor y para el que se está preparando.